En San Lorenzo analizan prohibir el desplazamiento de dos personas en motocicletas a partir de las 18 horas con el objetivo de evitar que la ciudadanía siga siendo blanco de los delincuentes. Concejales de San Lorenzo a pedido del Intendente analizan la modificación de la ordenanza municipal que se refiere a la circulación de dos personas en biciclo y a la restricción en horarios determinados. Estuve conversando con la mayoría de los concejales, estábamos analizando la inseguridad que estamos atravesando no tan solo en San Lorenzo, yo digo que todo el país. La próxima semana ya queremos implementar que desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas es permitido con dos personas. Después de las 18 horas hasta las 6 de la mañana solamente una persona puede conducir una moto. El próximo martes tienen previsto tratar la aplicabilidad de la norma con el Ministro del Interior Francisco de Vargas y el Comandante de la Policía Francisco Albarenga sobre cómo se harán los controles.